¡Suscríbete al canal! La labor de un sonidista consiste en capturar el audio de los diferentes personajes según la toma que se requiera. El manejo de los micrófonos es esencial, puesto que según las condiciones se requieren diferentes tipos de micrófonos para que toda la información que se recibe sea transmitida al televidente auditivamente perceptible.